Y para ustedes, esta hermosa y joven dama. Yo fresco 50 denarios, vendida. Ana, bienvenida a nuestro hogar. Pero no como una esclava, sino como miembro de la familia. Hoy serás liberada de tu esclavitud. Igual que todos nosotros, que hemos sido liberados del pecado. Yo no creo en dioses. Yo no creo en dioses tampoco. ¿Crees que tu dios es mejor que César? ¿Quién creó el cielo y la tierra si no es Dios? En Roma crucifican a los de su tipo. Te quieren matar. César no es un dios. Cuadratus espera su respuesta. No la encontrarás en esta casa. Hay una sombra acechándonos. Debemos prepararnos. Uno no puede vivir... ...hasta saber por qué estarías dispuesto a morir.